¡Alioli! Aquí va está vuestra Antonia La fuente más grande del mundo Ya lo sabéis que os quiero ¿Cómo están mis fotos, güey? ¿Qué os come la Antonia? ¿Ustedes siempre que os come? La rebaba de la entretela Del mismísimo jarrete De lo que es la pepitilla De lo que es la mismísima cola Del cerdito cuando te ve y te hace ola Y te dice el cerdo ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Hoy es el viernes de las Loli! ¡El viernes de las Dolores! Desde aquí un besito a todas las Lode Dolores, Loli, como os llaméis Un besito muy grande porque sabéis que os quiero A la Antonia os adora El momento de irse por ahí O de becofradía o de disfrutar ¿Qué es lo que tiene que hacer todo el mundo? Pero una cosa, ¿eh? Yo le estoy temiendo a esta fiestecita Os decía yo que yo le temo a esta fiesta Porque es que mi Paco está en capillita Yo hago con él toda la semana La ruta del incienso Mira, lo que es el final de semana Tengo que tirar la prenda que me ponga Porque me ha cogido olor Y es como el olor de la cocina Y eso no se quita el incencio ¿El incencio, eh? Yo no me acuerdo ¿La dice yo bien? El incencio Eso El incencio Que es que me estoy liando de dos solas Pero vamos Le temo, ¿eh? Porque ¿qué le gusta esta fiesta a mi Paco? Sí, sí Si mi Paco es muy capillita Yo lo entiendo con sorprenda Es verdad Y además todo el mundo se imagina Todo el mundo se imagina La caufradía de mi marido ¿Cos creéis que es esta? Pues no No de cazondito nada Porque para mi marido La Semana Santa es su pasión ¡Paradla ahí! Porque es que mi Paco se lleva todas las semanas Tanta de una cofradía a otra De otra cofradía a otra De otro no sé cuánto De otro no sé qué Y yo al final de la semana Los pies Te lo juro Yo estoy peor que los Vamos, lo que es los pies Peor que los penitentes Mira el pie, mira Empieza Ay, 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 ay Ay, qué dolor Ay, qué dolor ¿Quién es dolor? Bueno, a lo que estábamos hablando No conforme con Beto Las cofradías de mi tierra Me llevó por media España Viendo cofradías Vamos Que parecía Morcalleja Siendo el Pobarama Faltaba el helicóptero Llegamos a un pueblo Y me dice Aquí está una cofradía Que tarda muy poco Ni cinco minutos Llega a tardar la cofradía Digo, venga ya Paco Que sale la cofradía corriendo Dice Pues sí, sale corriendo Y mira ¿Ustedes te acuerdas El de Los dibujitos animados ¿Cómo se llama? El correcamino Por la cofradía igual Después llegamos a otros sitios Otros pueblecitos Que dice Aquí las cofradías bailan Digo ¿Será que la me estén? No, no Dice No, no Que bailan Mira, mira Te juro Que el capatá Era Ricky Martí Y otro día No os digo nada Estaba yo andando por la calle Y me dice Cuida Antonia No vas a pisar esta cofradía dormida Digo Paco Estás ostinado con la Semana Santa Dice que no hay cofradía dormida Pues mira Y ya cuando llegamos a fina de la Semana Santa Yo caigo reventadita Me da una fiebre en el labio Y se me reventa el labio Como si fuera una gitanilla En primavera Y se le pone esto La boca fatá Vamos Pero claro De lo cansa que estoy Y yo cuando llego Le digo Paco Hijo Ya que ha acabado la Semana Santa Tengo un detallito conmigo Y armé la cenita tú Y me dice No te preocupes gordita Que no te la hago Como él habla Pues yo lo imito Y digo Si hijo Ármelas tu ena tú Que yo lo que quiero es desconectar De Semana Santa Que es que tengo aquí El olor del incienso Y dice Te voy a preparar un sanguisito Un sanguisito Y mira lo que me preparo Así como quiere Que desconecte Paco Mira La objeción de Semana Santa En mi casa Está tan grande Que mira como me encontré El gato y la tortuga Que le compré yo a mi niño A mi Sostua Mira Mira Pues este es el plan mío En Semana Santa Y te voy a decir una cosa Si hay una algo Que me gusta En la Semana Santa Que son mi pirro Las torrijas Oh Las torrijas Mañan mie Que se me pone una cara de mosca Mira Me mata así la cara Las abejas Son las que hacen la mie La mosca Es la que se la que come Pues la mosca Sabes mucho La mosca ¿Cómo sabe la mosca? Que tú tienes cara De ganas de caca Pues la mosca Nada más que te va a entrar En el campo Ella sabe que tú Te vienes guiñando Lo digo tal como lo siento La mosca te ve Y esa mosca Está preparada En una rama Y ahora ella Te ve andando para dentro Y hasta así la mosca Y la vista A todas las amigas Está toda descompuesta Y llegué Y cuando me hizo Así Y me hizo Así con la braga Y hasta que Cayeron Dos turroncitos Dieron en el suelo Y hace de momento Una Que es que no me da tiempo Bueno Tampoco me voy a liar más Porque las semanas tantas Es para disfrutar Que es lo que yo quiero Que ustedes hagáis Cuidadito en las carreteras Disfrutad de todos vosotros Que la vida son dos días Bueno Y ya sabéis Lo que os digo siempre Si el puntito del Antonio Nos ha parecido divertido Dadle al like Y suscribiros Ya no me quedo más Porque me queda Semana Santa